Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Si tiene una computadora vieja, una computadora que cree que está obsoleta, no la bote, no la deseches, porque hoy vamos a ver una distribución basada en Debian, una distribución en Eulinux, que le puede ayudar a darle utilidad a esa computadora. Esta distribución se llama CrunchBank++, versión 12, porque está basada en la versión 12, de Debian. Hace poco hicimos un video hablando sobre Debian, sobre esta versión 12 de Debian. También hicimos un video sobre una instalación NEC install de Debian 12. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. Bueno, CrunchBank++ es la continuidad o la continuación de una distribución en Eulinux, también basada en Debian, que se llamaba CrunchBank. Esta distribución se enfoca fundamentalmente en la simplicidad y en el rendimiento. Por lo tanto, es óptima o es factible usarla en computadoras con un hardware antiguo. Yo aquí me lo he instalado en una máquina virtual, una máquina virtual que tiene un CPU y un GB de memoria. Y funciona, funciona bien. No diría que funciona súper, súper rápido, pero funciona bien. Me he descargado el ISO de aquí, de la sección de descarga. Pues me he descargado el ISO, la versión de 64-bit, y me lo he instalado en una máquina virtual. No obstante, aquí tiene algunos screenshots que puede mirar antes de instalar esta distribución GNU Linux. Es una distribución que usa Openbox como administrador de ventana y ThinkDocs como la barra de tarea o el administrador de paneles, mejor dicho. Dentro de las características, podemos ver que es una distribución que ya tiene 8 años. Linux, no es una distribución tan reciente, que está basada en Debian, que tiene soporte para GTK 4.0. Y que, por supuesto, como está basada en Debian, usa la versión LTS de Linux 6.1. Entonces, yo me lo he instalado aquí. Tengo esta versión. Bueno, esta usa un screen server que no es muy bonito desde el punto de vista gráfico. Y una vez que usted inicie, se va a encontrar con toda esta información que es muy útil porque así le permite ejecutar todos los comandos. Es decir, comandos o ejecutar o lanzar, mejor dicho, aplicaciones más comunes. Por ejemplo, si quiere lanzar una aplicación determinada, para ello ejecuta el comando, o sea, la combinación de tecla al F2 para ejecutar una aplicación determinada. Por ejemplo, el web browser. Web browser no aparece, pero sí debe aparecer Firefox, como pueden ver aquí. Dentro de las cosas que he visto, hay que presionar, bueno, parece que hay que, le doy escape para salir. Dentro de las cosas que he visto es que integra, integra algunas aplicaciones privativas. Y entonces, no es una de las distribuciones que más me guste o que más me llame la atención. Como pueden ver, hay un panel superior y estos son los espacios de trabajo. Hemos hablado en videos anteriores que son los espacios de trabajo. Aquí tenemos un clipboard. Y parece que usa el clipboard de XFC. Usa algunas herramientas de XFC. El idioma, la conexión a red, la configuración del idioma. Digo, del sonido. Y ya viene con la configuración. Esta parte aquí es la configuración de la fecha. Por ejemplo, si yo quiero lanzar el navegador, pues presiono la tecla Windows o Super y la W. Y de esta manera me lanza Firefox. Aquí, si buscamos, por ejemplo, una de las cosas que me he dado cuenta, voy a lanzar la terminal también. También con Super T lanzas la terminal y con Super T, flecha hacia arriba, la pon la larga. Y con flecha hacia abajo la va poniendo en una posición determinada. La terminal que usa por defecto es Terminator. Una terminal que permite dividir la ventana, ya sea verticalmente o horizontalmente. También tiene para crear múltiples tags. Y bueno, una de las cosas que sí quería enseñarle era que aquí en lo que es el source list, en cuando instalo, apt, apt source list, solo me aparece el CD-ROM como el repositorio de esta instalación. Una vez que usted coge ese CD, se lo descarga y lo instala. Entonces solo le aparece esto y eso lo debe arreglar buscando aquí, puede ser en el mismo internet, source list. Bueno, aquí aparece un acceso directo y aquí le va a explicar cómo modificar ese source list para poder actualizarse de los repositorios oficiales de Debian. Como aquí, como pueden ver, incluye software no privativo, en este caso drivers, agregando el repositorio non-free firmware. Bueno, como nosotros somos entusiastas de software libre, pues vamos a usar solamente los repositorios que contienen aplicaciones de software libre y lo vamos a agregar acá, ejecutando el editor nano, apt source.list, contraseña y yo voy a comentar esta parte y lo que voy a hacer es pegar el contenido que copié del sitio oficial de Debian. Ahora simplemente hago un apt update. Ok, me da una advertencia, una advertencia que la puedo ignorar y voy a hacer de nuevo un update para ver si me da la misma advertencia, para ver si me da la misma advertencia, voy a hacer un apt clear, client clean y voy a hacer un update de nuevo. Bueno, si me está dando la misma advertencia, voy a maximizar aquí la ventana. Dice que esto ya lo vimos en cuando hicimos el análisis de Debian 12, pero realmente me está dando esta advertencia. No es una advertencia que me va a impedir actualizar, pero sí es un poco incómodo tener esta advertencia cada vez que yo vaya a hacer un update. Por lo tanto, hay que buscar en internet cómo deshabilitarla. Una forma de deshabilitarla es añadiendo ese repositorio, como me están diciendo aquí, el no, el no. Este repositorio, no un free firmware, agregarlo al source.list, yo no lo voy a agregar. Como pueden ver, en este VirtualBox no lo tengo a pantalla completa porque no tiene el guest addition de VirtualBox. En un video anterior hablamos sobre cómo instalar guest additions, inclusive en un mismo Debian, pero específicamente en Debian 11. Bueno, aquí vemos otra información importante. La RAM, que tiene en total 961 Mbps. La partición SWAT, el tamaño en disco duro y el uso del CPU. Imagínense que este escritorio está usando el 1% de un CPU. Y como dije, aquí son atajos comunes. Aquí tenemos con clic derecho, podemos ver el menú. Y bueno, lanzar las diferentes aplicaciones desde ese menú. El administrador de fichero por defecto es Tuner. Tuner forma parte de la suite de XFC. No podemos decir que es un escritorio con una interfaz sumamente bonita, pero tampoco es desagradable. Y el objetivo fundamental es coger una máquina vieja, con hardware muy obsoleto o muy viejo, y darle una utilidad a esa computadora. Incluso puede usar esta, desde aquí perfectamente, se puede coger esta máquina vieja y enseñar a programar, ya sea a niños o dar cursos de programación. En fin, darle una utilidad práctica a esas computadoras. Como dije, bueno, incluye software privativo, que es otra de las cosas que no me gusta. El editor de texto por defecto es Gini, que es un editor de texto que uso bastante. Me parece muy, muy bueno y es sumamente rápido y eficiente. Un reproductor de multimedia que no lo he abierto, no lo voy a abrir. En los accesorios tenemos varias herramientas. Ya vimos algunas de ellas. GIN, el procesador de imágenes, como pueden ver, incluso con esta cantidad de memoria y con un solo procesador, podemos decir que de manera general carga bastante rápido. Este editor, claro, aquí se me va a ver un poco mal, bastante pequeña la pantalla, como pueden ver, porque no da para más. Quizás es que haya que configurar el display, pero no lo voy a hacer. Incluso, como pueden ver, la hora se sincroniza bastante bien con la hora de mi computadora. Miren la hora aquí, miren la hora aquí. Está bien sincronizada y yo no tuve que hacer nada para que esta hora se sincronizara. Bueno, seguimos por aquí. Clic derecho en multimedia, en gráfico, tenemos GIN, tenemos un visor de imágenes. Y tiene estas herramientas para tomar, para hacer screenshot, capturas de pantalla. XF-Berm, un quemador de CD que forma parte de la suite de XFC. Aquí, bueno, en browser incluso podemos, en navegadores podemos instalar Chromium, FileZilla, que es un cliente FTP, SFTP. Tenemos clientes para IRC, incluye LibreOffice. Bueno, para instalar LibreOffice, Google Docs. Aquí están las aplicaciones propietarias. Incluye AVI World, un procesador de texto ligero, sumamente ligero. Que es muy básico, pero que sirve para crear documentos World. Además, permite exportar los documentos a PDF. Hace algún tiempo, bueno, hace más de cinco años que yo usé este procesador de texto. Lo usaba bastante y muy simple, pero me permitía realizar mi trabajo. Aquí tenemos Gnumeric, que es un, para procesar, procesar hojas de cálculo. Esto es un reemplazo a Excel, calculadora y un PDF, un visor de PDF que forma parte de la suite de Cinnamon. De Cinnamon no, de Mate. Atril PDF forma parte del escritorio Mate. Aquí lugares más comunes. Aquí, ficheros recientes. Aquí podemos acceder a las diferentes configuraciones, ya sea de OpenBox, del administrador del panel. Y aquí otras configuraciones del sistema. Aquí podemos bloquear la pantalla. Y aquí me imagino que si le doy aquí, es para salir ya del sistema operativo. Ya sea apagar, reiniciar o cerrar sesión. De manera general, consume muy pocos recursos. Tiene una interfaz agradable, aunque no es tan, tan bonita la interfaz. Es más bien, digamos, para darle un uso práctico a esas computadoras que ya están obsoletas. Bueno, esto es todo lo que quería mostrarles de esta distro que se llama CrunchBank++. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.